Básicamente lo que hemos logrado con la aprobación en segundo debate en la Asamblea Legislativa es reformar aquellos artículos que modificaban el Código Penal, estableciendo penas de prisión de hasta 10 años a cualquier persona, periodista o ciudadano, que informara de un hecho delictivo. El hecho de haber introducido esa frase, informaciones políticas secretas, fue lo que más problema causó en la ciudadanía costarricense. En Centroamérica tuvimos el apoyo de la red centroamericana de periodistas, fuimos a Honduras, fuimos a Panamá, nos reunimos con los colegas, vimos los problemas de ellos, ellos vieron los problemas de la prensa costarricense y obtuvimos su apoyo. De tal forma que esta modificación lo que hace ahora es eliminar las penas de prisión que eran absolutas, introducir el término de interés público, es decir, si informamos sobre una situación que tenga interés público ya la ley no lo va a alcanzar y también se elimina esa odiosa frase de informaciones secretas políticas que en un país como Costa Rica no tiene ninguna justificación.